Pues muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Dragon Ball Heroes Ya sé que hace un par de días que no subo nada Pero bueno, estamos de vuelta con el modo historia Así que vamos ya con el capítulo ¿Empezamos? ¿El capítulo 3 puede ser? ¿No? ¿Puede ser? Parte 1, ¿vale? Parte 1 Los Dragon Ball Heroes, o sea, o héroes Continuaron su misión arreglando anomalía tras anomalía Pero ahora que nos toca Gracias a los últimos aliados, los héroes se han convertido en una fuerza a tener en cuenta Pero las anomalías continuaron apareciendo Cada vez con más fuerza Por cierto, tengo un par de juegos que creo que he pillado por ahí Como Giro o Sin Kiro, no sé cómo se llama Que tiene mi taza, vale, lo intentaré traer al canal Vale, aquí tenemos a OCO de resistente, what the fuck A ver qué tenemos por aquí Madre mía, ¿están volando? ¡Ja! ¿Qué traerías? Escondidos como las hormigas que somos De verdad, cuando las criaturas están débiles no me satisfacen en absoluto ¡Ja! Bueno, no mantendremos ningún problema A esto hemos llegado Caos por todas partes Vale Damas y caballeros, mirad si os atreveis Destrucción y caos por doquier A ver, creo que... A ver, espérate Creo que he puesto la cantidad de... Demasiado, tío Vamos a ver Vale, creo que ahora sí, ¿verdad? Ahora que me convence un poquito más En fin Para no tapar mucho No molestar ahí La pantalla y demás ¿Esa es toda la banda? Giren, pensé que ya se habrían capturado Aunque creo que es mejor ponerlo en otro lado de la cámara No sé Ya sé que en el otro vídeo he grabado sin... Con el croma Pero es que en este vídeo O sea, necesito el programa Otro programa que estoy grabando Así que... Me resulta un poquito complicado también El tema de... O sea, son... De distintas maneras de grabar, sinceramente En fin Son los únicos que pueden enfrentarse a la amenaza Esa maldita bestia interna Interna Claro, si intenta interna es lo mismo Básicamente lo que me pasa hoy, tío Tenta arrasar con la posible resistencia desde el principio ¿Qué podemos hacer? ¿El mundo será un caos si no actuamos? Por cierto, dejad un comentario o un like Que da igual Si os gustaría ver un directo Porque a mí me está apeteciendo muchísimo hacer un directo de Dragon Ball Heroes O alguna que se yo Así que bueno, comentadme a ver qué os parece Note tiene razón No nos metimos en esto para ir sobre seguro Veo que queréis ir a todas, eh Vale, yo también Imagino que sé lo que queréis usar Solo espero... Espero... O sea, Bandai, por favor Que... O sea, no me pidáis copyright De verdad Por... Por... Por escenas de... O sea, por combatir Por animaciones de combate, tío O sea ¿Qué cojones os pasa? A ver, yo... Yo lo puedo entender hasta cierto punto Pero eso es que es ridículo Por un combate normal En fin Porque no es la primera vez que pasa, tío Y yo creo que a más gente le ha pasado O sea, yo creo que a más gente le ha pasado O sea, yo tú ves que son grandes Y... Yo he tenido ya que editar un par de veces Varios vídeos Y... ¿Qué cojones? ¿Qué quieres que? Este, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ver... No... No... ¿En serio? ¿What? ¡Hala! Como mola, ¿no? Bueno, la verdad que lo quería en verde Pero bueno, en rojo parece Iron Man No, no está mal No está mal Mira, chicos Qué estilo Te queda estupendamente Igual que el maestro, ¿no? Igual que el Gran Saiyaman 3 Esto también me convierte en Saiyaman Claro, pero ya tenemos 3 Ya sé ¿Por qué no es el número 4? Tío Ahora nos cambiamos al Gran Saiyaman 4 What the fuck, tío Cuando nombré Bombón a Saiyaman 3 Lo único del momento dejó a todo el mundo sin palabras Así que algo vale Entiendo Seguro que sí Bueno Note Es genial, ¿eh? Puede que tengamos opiniones diferentes sobre lo que es genial Pues... Ya te digo ¿Estáis listos para luchar? Hace media hora o 40 minutos Estamos listos para luchar Así que no te enrolles más No te enrolles más Que quiere combatir Quiere conseguir cartas My boys Vale Nos toca No, me ha visto Goku, tío Goku, Yamcha Dejad de perder el tiempo Decidme dónde Enanitos estamos Hola Bulma del pasado, tío Lo siento Yo tampoco lo sé A veces me resultáis igual de útiles Que una caja de... De cerezas Había entendido De cerezas Pero bueno La saga Dragon Ball Empezó con ellos tres Que te lo digas Sí Hemos tenido mucha suerte Pero soy yo Parece que necesitan ayuda Eres tú Eres tú ¿Todo bien? ¿Soy de aquí? Nos vendría un poco de orientación Estamos buscando las bolas del dragón Las bolas dragón Las bolas del dragón Me cago en la mano ¿Sabéis lo que son? Son unos orbes naranjas de este tamaño Oh... Oh... Irse del dragón se lo traerá problemas Note Vamos a hacernos los tontos No me gusta mentir Pero no nos queda otra Lo siento No tengo ni idea Ni yo ¿Una pista falsa? Vaya Siento interrumpir Pero tenemos un asunto más importante Que entender Comer Toma de los cojones El camino es lo único que te importa Goku Habrá que ponerle solución a eso Vale Ya explicaremos algo más tarde Están preparándose para irse Es nuestra última oportunidad De hablar con ellos No es fácil encontrárselos Eh... Que vaya bien el viaje O sea La búsqueda de las bolas del dragón Os encontraréis con muchos desafíos Por el camino Pero sé que lo superáis Con vuestra fuerza Jolín Que chico tan raro Vale Me lo merezco Pero lo sé Créeme Sé que os estáis dejando la piel Por encontrar las esferas del dragón Para mí Sois unos héroes Sois lo que aspiro a ser En fin Este tío es genial Me cae bien Un poco de lo estende Si quieres ser como nosotros Lucha contra nosotros La comida puede esperar What the fuck tío Claro Empecemos A la vieja usanza Chavales Los viejos Dragon Ball Tío ¿Qué no se llaman 4? ¿Qué no se llaman? ¿Qué no se llaman 4? Quiero... Quiero probar Tío O sea, en distinto Me da igual El traje mola Y lo sabéis El traje mola Vale Entonces Bueno, no me convence De todo Pero bueno Yo es que la pondría abajo Pero si pongo la cámara abajo La verdad que... Voy a fastidiar Lo que son los diálogos Y no quiero Vale Este es el mazo 2 Que tenemos por aquí Este es el mazo 1 Y no sé con cuál empezar Tío O sea, es que... A ver Vamos con el mazo 2 Que está, ¿no? Que llevamos con Goku Black Y a ver si conseguimos ya cosas Porque quiero más cartas La verdad Y vamos a darle a aceptar Menos 3.500 veces del equipo enemigo Vale, nada Sin usar, sin usar Bien Tenemos a Virus Virus Hasta que se dijo que... Que bueno Virus Los virus ¿Sabes? En japonés a mí me suena como es... Vils, tío Vilsama Pero bueno Virus Que coge un virus A ver Podría ponerme a dos a decir Vincido O hacer Hacer algo Hacer algo No, revento Que se clara A ver Dos Siete personajes Entonces voy a hacer De momento mi estrategia Con uno me sobra La verdad Es que para reventar a esto No hace falta mucho La verdad Veis Hasta con un Toa Pues bueno Para reventar esto No necesitamos mucha cosa Pase de ataque Bien Bien Por poco Casi no No ganó Que hostia Le ha metido Que hostia Le ha metido Tío Hasta luego 1720 No puedo luchar Aturdido Perfecto Ronda 2 A ver cuando Les reventamos A ver si podemos Habilidad activada Entonces vamos Vamos con Dinas aquí Ejito Troncos Creo que no tienen Super ataque Pero bueno Ah pues si Si que tenemos Super ataque activado Por lo menos Tres ataques activados Y la reventamos Es que Vamos No hay más Bulma es Yamiche Y el Goku De los De los Originales Es que no hay más No hay más No hay más No hay más Y que mala suerte Tío Adiós Hasta Goku Black Tampoco puedo Atacar Modo doble No Asco De verdad Creo que tendré Que editar Este punto Porque creo Que el modo doble También meten Copy No se porque En fin Creo que no Pero bueno Veremos Lo que pasa Bueno pues nada Voy a hacer La misma Estrategia Voy a dejar Cargando A los demás Y voy a usar A Towa Y punto Porque es que Vamos De un fail Total Que asco De verdad En la barra Ahora le vamos A quitar Bueno A 1700 Mueve Modo Superenergía Dios Con troncos Que no Tampoco Vamos a poder Acerle La Dentro Lo sabía Bueno Hasta los 9000 Ahora toca Los capullos Estos Tío Que asco ¿Ves? Ahora si que me sale Un milagro Venga ya Colega Venga ya Tío 505 Ronda 3 Má Boys Módulo Menos 3000 Menos 3000 Si se queda con 6000 Y quizás con Towa Le reviente O que cojones Estaba hecho tío Es que mala suerte Que mala suerte Que mala suerte Unos 3000 Ahí está 6900 Que cojones va a hacer Se va a transformar En mono No me joda No No Si te transforma En mono Lo sabía No 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 Lo imaginaba Es que no Lo imaginaba Pero No Es que no A ver A ver Tienes Super El ataque Tios Vamos a ver si puedo utilizar a alguien Vamos con todo y hasta luego ¿Pueden utilizar super ataque igual? Creo que está dando sin resistencia y eso No entiendo nada, colegas No entiendo nada, os lo juro En fin, deberíamos reventarle Hemos bajado 3.000 ahí de salud Todos tienen super ataque Pero todos están ahora bajos de Así que espero no fallar Uff, menos mal Vale, entonces sí que les reventamos Vamos a ver Por 10 Kamehameha, ojo Guau, de sobra Madre mía, el ataque de Bellito que pasada tío Y el impacto final tiene que ser una brutalidad 18.000, en solo 3 Que esto es solo el principio Esa cosa que va bastante más Misión de jefe especial y enra Hostia, el mono tío Está ahí ok Nueva gran Nueva gran que No he leído tío Vamos a dar Hace un ticket Vale Bueno tío Tiene un dorado más Los otros que son normales Bien Para ir abriendo cosas Guau Subimos de nivel O que Creo que no A 12 tío Casi suben Casi suben Deje la nada Sube Pero no No sube Que fuerte ha sido No os andáis con tonterías Pues no, la verdad que no Eso os ha ido la cabeza Porque me habéis metido en semejante festival de puñetazos Cargado de testosterona Tócate los cojones Como hablas De eso nada Como mola Se han puesto a discutir delante de nosotros Uy si, mola muchísimo tío Hasta el próximo combate Pues eso Eso está claro Eres un saiyan colega Eso está magia claro En fin No me lo esperabas señor Goku A esto ya está tío Ah vale Que horror La ciudad está destrozada Ayuda Otra vez de habla tío ¿Quién quiere saberlo? Nosotros Los Dragon Ball Heroes Que nombre tan pretencioso De verdad pensáis que tenéis la más mínima oportunidad contra nosotros Oh Más que eso Siempre que no salgáis por piernas esta vez Ah si Ya tuve la mala suerte de encontrarme con vosotros Que pena que desperdiciéis mi piedad Hayáis venido a que os masacren Ya claro Bueno pues nada Nos volvemos a enfrentar a la tabra A ver si nos lo cargamos Y se lo voy a tomar por saco tío Pero no se llaman cuatro Pues eso Siete cartas Seguimos con los mismos Y no Ya había elegido tío A ver si antes de acabar el vídeo de hoy Conseguimos Puedes abrir las cartas Las cartas ¿No? Para abrir algo Para lo menos Tienes Tienes 500 PS Tío Esto me lo guardaré Para cuando haga falta Porque verás Siempre me he contado con algún jefe difícil de estos juegos La verdad Aunque aquellos creo que los pude terminarlos Por desgracias Y que los voy a volver a subir A ver como empezamos 500 Me gustaría empezar con builds Tío Pero Yo que haré lo mismo Con tower A ver si arrancamos con todos Aquí va algún super ataque Creo que no ¿Verdad? Voy a Voy a probar No Oye A guardarlos A ver Aquí hay bellito Voy con tower Aunque atacar al año Primero Está clarísimo Dos mil a doce mil O sea Dos mil a doce mil Es una guerra Y ojo porque no usan ataques ¿No? Ataca dos veces seguidas Tío ¿En serio? Bien Bien Menos mal Porque casi pierde 1043 Y vuelve a atacar el cabrón Uff Bien 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 ahí 1095 A ver que sacamos nosotros Porque vamos No Dios Le di precipitar Me ha bajado la resistencia Tío La resistencia peligro No 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 hace falta Que lo jures O sea Pues no voy a poder hacer nada Tío Me podía guardar a Goku Black Y a Bills Voy con estos Voy a recuperar a Bills Y a Goku Black Aunque sea Y ya Cada vez Dona más Tío 18 ¿Qué dices? ¿Qué dices de mierda? ¿Vale? Madre mía Yo flipo La que me están dando Uff Uff 660 Ya Espérate que ataque el otro El Popolich Creo que se llamaba 828 Bien Y ahora este que ataca dos veces Tócate los cojones Menos mal que no utilices super ataque Bien Nos toca Uff Dios Fuerza creciente 4000 No está mal Un perfecto Ole Venga Trunks Super energía Algo es algo Bien 3600 3600 Se quedan con 7000 Con Goku Black Lo debería reventar Pero es que me está pintando resistencia Y que asco Que asco dan El 15% Vamos con Se quedan con Que podría recuperar resistencia Sinceramente Y reventarlos Pero Le quitamos 3000 De salud Hasta luego 4000 Probabilidad de unidad Definitiva Mueve el líder al área Efecto de unidad lista Vale Vamos a ver 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 Esto aquí Este no tiene No tiene resistencia Este no tiene Vale ¿Begito tiene? No ¿Y Trunks? Tampoco Pero esta debería tener Ah no No tiene Que rabia 6512 Mín Uff ¿Las reventaremos? Yo creo que Yo creo que si ¿No? Tabla de los cojones Ataca dos veces seguidas Cuidado Victoria Le evitamos Curse de ataque Menos mal 1246 Bueno Espérate Que aún tiene Oportunidad Utiliza Ataca Mierda Bombardía Infernal Hostia Al final Nos matará 3000 No puedo luchar No me jodas Tío Cago Que estampa Que asco A ver si Me lo cargo Con estos dos Al menos 2500 No creo Pero Vale No creo Que me lo cargue A ver si Veo Q Blanca Al menos Un perfecto OLE Ojo Que Que si Que si Que si Que si Que si Que si Va a volver Sobra Perfecto Kyo Vamos Tu equipo Gana De Deluxe Deluxe Cuando sumo Va a volver A ver A ver A ver ¿Combro ticket? Bien Yo soy Goku No entiendo Qué es Una carta En blanco ¿Me hago Uka Yo Ken? ¿Se llama una carta? Creo que no ¿Cómo se A capturar En enemigo? Baja ¿Por qué? 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 vamos a quitar este ya está vamos a seguir probando cosas todo lo mismo pues así que subimos verdad perfecto subimos a nivel 10 y sube más bien poco pt más guardia black ps bien viñito creo que ya está al máximo cañón garlic lo más mejor de guardia un objeto interesante por ahí bien 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 nice que tontería lo conseguimos y en el mundo real Dabra está fuera de combate increíble ya dominé el combate en el mundo real pues que te esperabas a un gran dos combates para acabar esta parte de la historia tío wow aquí hay una esfera ¿no? ¿cuántos es? y tú sepáis cambio de personaje para progresar a ver que es esto completado y esto que es esta parte que es de sentido de carga de impacto ah es una chorrada porque listo a luchar un perfecto es que no me ganas bueno una cámara de dinero un objeto de más vale vamos a ver si puedo conseguir ahora algún personaje o una carta o algo carta de creación red estadio del héroe tienda tío tienda tiene creaciones no tiene gacha tío amigo esto es lo que ya esto lo iremos viendo a ver que cojones ya totalmente gacha carta raro vamos a jugarnos la columna de estos tío a ver que toca hostia no está mal hostia no bellita repetido pensaba que no lo tenía tío no había ilusionado ahí por nada dios no me lo puedo creer ojo promociones promociones otro vegeta tío a ver que es esto de promoción tío grunge super saiyan 3 quedan dos vamos a ver que tiene qué tal mira bueno dentro de lo que cabe dios android 18 vale vale cambiar boletos no o sea no creo que de momento eso me lo dejaré y ya está qué pena tío tendrás que separarte para ir más lejos pues sí qué cojones algo tío ha escogido a lo otro tío no mejor bueno vamos a probar con este equipo no que bueno salvo cooler tío lo demás son basura no 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 vamos todos todo superataque por lo que veo bien modo blanco fijado le ganamos 16.699 y 9 por un punto tío hubiera molado en fin no podemos fallar si no nos quedamos sin un super ataque un perfecto encima de lujo de lujo de lujo 1 por 100 bien ojo destripador mortal rayo destructivo cañón de chozuri 3000 le hemos quitado 9400 bien, perfecto, no perdemos ahí le matamos, le matamos le sobra, pistola borradora bola aplastadora y burter que bueno se ha quedado mirando el cabronazo pero bueno nice gg gg 1 por 200 90.000 chaval y creo que dejaremos el vídeo por aquí 2 boletos no, no, no 9 pros nota 10 bien y ya está vale tío, si hay combates por aquí no madre mía creo que voy a seguir con este porque es que me da no hemos completado todas las misiones individuales vale pues vamos a acabar a ver hasta donde llegamos tío hace mucho tiempo que no es un capítulo así que vamos a continuar hasta ver dónde prohibido perfecto pues voy a hacer lo mismo vale voy a sacar a gordo otra vez tío es que no es que a de puto y aquí hostia yo creo que sí ¿verdad? a este al vino a cular y hacemos daño con este y con este a ver ¿qué pasa? 9000 vale por hacer un poquito de daño al principio la verdad si pues tiene un perfecto hace más fácil quitarle más vida ahora nos toca es que ya no sepa que ponen Spobois tío bien victoria 2 2500 no está mal ya está tío y el culo que ah que el culo que no hay jodas super ataque no super ataque no menos Rekumi Dineu Lango Fijal perfecto le ganamos vámonos chavales vámonos culo y se cubre el un perfecto si señor vámonos rayo destructivo me quita mucho porque vean 3100 victoria ha sido un perfecto modo estallido para hacerle más daño bien capitan guiniu destripador mortal 3500 bueno hombre si estás atacando búlter menos mal o búlter o consecuencia creo una persecución ahora con el marco y el gran Rekumi perfecto que bueno vale 2900 vale espérate que viene el gran yo viene en busca de venganza contra culer vamos a quitarle exacto elige un módulo menos 3000 chaval si no lo cargamos ya pero ya ya perfecto módulo bien también le quedan 5.000 ¿quienes el líder? es este no lo parece tío ah el miembro es este cabrón no corre ya está ¿no? la había puesto bien no jodas en fin vale estos tienen super ataque entonces a ver ojo me la juego con todo tío aunque no tengan nada 100 super ataque así que este no va a hacer nada pero bueno 7.000 aún le ganamos vamos a ver si le quitamos ya toda la vida y se va a tomar por saco su fase de ataque vamos detener el tiempo vámonos chaval bueno nos lo cargamos fácil creo hasta luego este es el que menos ataque tiene 2.500 creo no adiós super ataque da igual me lo cargó igual era un momento épico tío siempre igual ahora está atacado pero ahí está aturdido pero bueno y el borde tío el huracán colega el huracán no me jodas si no a ver ese ataque está súper roto ah 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 eso decimos superado tengo que pasar al otro compañero nos dan más boletos para abrir cartas bien boleto la ah ah y más min min potencia cuando me atacan paso 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 el juego no me interesaba a nivel 11, colega, pro surreal, al 10, minuta al 11, este cuanta experiencia, no? nice experience, este es de objeto, yo no puedo pasar no tengo que, no, no, oh, boleto vamos, 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 con este ya no puedo pasar esto quiero decir que con este tengo que hacer este, este y llegar hasta ese punto, me jodas, que pereza tío estamos lo mismo de potencia de vínculo al final de combate me cago mal herdería tío ¿Puedo utilizarlos todos? perfecto entonces vale, pensaba que no... pensaba que no colegas cuanto menos poder tenga el rival vale ahora el cabrón y demás cosas de una no puedo atacar seguro sólo tiene todo pero bueno me voy a quedar sin ataque verás 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 que gracias con esto he ido con todo pero esperaba he ido con todo por la gracia menos mal porque tenía para autorizar super ataque 706 perfecto vamos todos mil daño infligido al enemigo perfecto un perfecto que bueno tío que me recupero resistencia 3800 victoria bien 5.000 madre mía le arrepiento no no sé va que sí pero he fallado en el ataque podría haberle arrepentado a la primera tío pues sí eh unidad definitiva ojo que es el líder de quito más views bien perfecto bien efectos de unidad vamos con todo ya está tío me he recuperado y todo pues vamos con todo ya está aunque va a atacar el antes eso está claro y a ver si de todos los enemigos uff bien así no utiliza superataque 589 bien 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 vamos con todo chavales nos quedemos a cero de resistencia yo creo que le reventamos de solo no fallamos bien bien si 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 de sobre de solo ya está ya está ya está ya está muerto un perfecto hasta luego 4900 que os he dicho podía haberle reventado la primera con el superataque de de Towa pero lo que hay uff otra carcena blanco tío más boletos que bien la compensa menos menos veces del equipo enemigo menos 1000 cuando yo tengo uno de menos 3000 colega que le quita 3000 creo lo que tengo que le quita 3000 creo lo que tengo que le quita 3000 creo lo que tengo momento de la experiencia subimos no por los pelos tío 11 12 y 11 estamos ahí muy muy juntitos los compañeros subimos en serio a ver vamos a dejarlo por aquí vale chicos vamos a dejarlo en este punto porque creo que se está haciendo demasiado largo el vídeo así que nada chicos espero que os haya gustado así que nos dejamos en este punto un fuerte abrazo un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao